hola gente de youtube bienvenidos a mi canal jopa vaa, hoy vamos a aprender a hacer los números del 0 al 9 en plastilina cero 1 2 Dos. Tres. 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 Cuatro Cinco Seis Siete 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 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Una vez más los invito a que si les gustó mi video se suscriban a mi canal y activen su campanita de notificación Gracias